hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal lamentable noticia ahijado de carmen salinas dice que la actriz sufrió daños cerebrales irreversibles y ya no va a despertar la artista se encuentra en coma tras sufrir un derrame cerebral el pasado 11 de noviembre la reconocida actriz carmen salinas habría sufrido daños cerebrales irreversibles por lo que ya no va a despertar según la declaración de su ahijado jorge nieto en una entrevista para grupo formular el ahijado de la actriz dijo que fue la hipertensión la que ocasionó el derrame cerebral y comentó que es impredecible decir una fecha en la que se podría notar una mejoría de la actriz además de que tendrá daños irreversibles sin embargo dijo que están a la espera de un milagro fueron tres neurólogos los que visitaron a carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar pero estamos esperando un milagro todo podría pasar dijo nieto a la periodista azucena uresti en su programa radial de acuerdo a milenio la actriz carmen continúa bajo vigilancia médica y que la sonda que se le colocó estaba llena lo que indica que sus órganos están en perfectas condiciones el pasado 11 de noviembre la productora sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma y por eso fue ingresada de emergencia a un hospital de la colonia roma en la ciudad de méxico el país pide a la oea soluciones para haití la organización demócrata cristiana de américa oca declaró que no puede ser responsabilidad del pueblo dominicano solucionar crisis haitana santo domingo rd la república dominicana planteó ante la organización de estados americanos oea que la situación de haití ha llegado a un punto dramático debido al nivel de violencia e inseguridad por el control territorial que han logrado las pandillas de secuestradores el ministro de relaciones exteriores roberto álvarez dijo que república dominicana seguirá colaborando dentro de sus posibilidades pero advirtió en que debe quedar claro que no hay ni habrá una solución dominicana a la crisis haitiana república dominicana seguirá colaborando dentro de nuestras posibilidades pero debe quedar claro no hay ni habrá una solución dominicana a la crisis haitiana esta sólo encontrará respuesta con el esfuerzo concertado de los propios haitianos dijo álvarez consideró urgente que la asamblea general de la oea instruya al secretario general a trabajar junto a la delegación haitiana y la comisión para ofrecer la asistencia técnica requerida por el tiene el manejo de puertos la propuesta dominicana es que se utilice uno de los instrumentos a mano de la oea como es la el distrito nacional y las provincias de santo domingo santiago la altagracia y valverde son las demarcaciones del país donde se registra una mayor cantidad de nacimientos de madres haitianas en hospitales de la red pública mientras cada año los centros del país registran un incremento sistemático en la cantidad de partos y cesáreas que se realizan a madres haitianas con una tendencia a septiembre de este año de un aproximado de 88 partos por día por lo que se infiere que aumentaría el comisión interamericana de puertos si cuya misión incluye la cooperación hemisférica para la protección y seguridad portuarias el acceso al combustible es un elemento esencial que en este momento se ha convertido en un asunto de vida o muerte por el bloqueo de los puertos por las pandillas la comisión interamericana de puertos puede desempeñar un rol vital para destrabar esta situación dijo las pandillas han bloqueado la distribución de combustible saqueado hospitales secuestrados centenares de personas para cobrar rescates millonarios imposibilitado la distribución de alimentos contribuyendo a la grave crisis alimentaria perpetrado numerosas masacres y violaciones sin que la policía nacional haitiana pueda por sí sola revertir esta situación algunos conocedores de la situación haitiana han señalado que si no se acude en ayuda de haití pronto la autoridad estatal en ese país podría colapsar en cuestión de semanas o meses dijo el canciller ante comisión interamericana de puertos si cuya misión incluye la cooperación hemisférica para la protección y seguridad portuarias el acceso al combustible es un elemento esencial que en este momento se ha convertido en un asunto de vida o muerte por el bloqueo de los puertos por las pandillas la comisión interamericana de puertos puede desempeñar un rol vital para destrabar esta situación dijo las pandillas han bloqueado la distribución de combustible saqueado hospitales secuestrado centenares de personas para cobrar rescates millonarios imposibilitado la distribución de alimentos contribuyendo a la grave crisis alimentaria perpetrado numerosas masacres y violaciones sin que la policía nacional haitiana pueda por sí sola revertir esta situación algunos conocedores de la situación haitiana han señalado que si no se acude en ayuda de haití pronto la autoridad estatal en ese país podría colapsar en cuestión de semanas o meses dijo el canciller ante la asamblea general de la oea agregó que las autoridades haitianas han reconocido que necesitan asistencia internacional para recuperar el control exclusivo del uso legítimo de la fuerza y reestablecer el orden y la paz social sólo después de haber logrado esto puede llevarse a cabo un plan integral para el desarrollo de haití debemos ser proactivos nuestras manos no están atadas esta organización tiene mecanismos para brindar apoyo inmediato a haití uno de esos instrumentos es la comisión interamericana de puertos si cuya misión incluye la cooperación hemisférica para la protección y seguridad portuarias expresó álvarez agregó que el acceso al combustible es un elemento esencial que en este momento se ha convertido en un asunto de vida o muerte por el bloqueo de los puertos por las pandillas la comisión interamericana de puertos puede desempeñar un rol vital para destrabar esta situación por tanto consideramos urgente que esta asamblea instruya al secretario general a trabajar junto a la delegación haitiana y la comisión para ofrecer la asistencia técnica requerida por haití y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.